Bueno, entonces una de las cosas importantes, mi nombre es Antonio Beisbal, trabajo con el programa de administración de empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, pues teníamos aquí la problemática que pues yo estuve viendo fue la falta de creatividad de los estudiantes y obviamente esa situación que siempre vemos en ellos de que siempre quieren hacer todo de la misma manera. También la existencia de la pandemia, en esta se os dieron bastantes circunstancias en las cuales los estudiantes tenían que enfrentar extensas sesiones virtuales y monótonas. También la implementación de las TIG era bastante necesaria dentro de este punto de vista. De hecho ya lo venía desarrollando anteriormente desde el año 2016 a través de un canal de YouTube que también tengo y quiero saber, confirmar si me están escuchando bien. Perfecto, se escucha bien. Ok, listo. También otra de las problemáticas es dejar que el estudiante estuviese memorizando al momento de exponer o depender de un documento, de un papel o de un celular, sino que simplemente hiciera sus propias creaciones. Y esto fue bastante importante. ¿Cómo se empieza a implementar la propuesta? La propuesta se empieza a implementar a través de grupos de estudios de trabajo que igual ellos se convirtieron en socios de aprendizaje, se les asignaba un tema a desarrollar en las clases, se hacía una revisión en conjunto de la información que ellos investigaban, es decir, que me mandaban la información que iban a exponer, yo se la revisaba, les hacía una retroalimentación, les decía que les faltaba, que no les faltaba, les mandaba nueva información y ellos volvían y complementaban todo el momento de dar la exposición, pues ya ellos sabían que tenían que hacer. Luego nos reuníamos también con los mismos estudiantes a hacer la retroalimentación y ellos daban una lluvia de ideas de la forma temática como podían desarrollar este mensaje. Es decir, no hacer las exposiciones normalmente como se venían desarrollando, que fuesen aburridas para los estudiantes, sino que también fuesen de manera divertida, agradable, que le llevara al estudiante algo interesante. Luego nos reuníamos con los jóvenes y se motivaban que se hicieran. Luego dejábamos que cada uno de los jóvenes decidieran qué hacer, cómo presentar su contenido y asignado. De hecho, salieron unas producciones muy, muy buenas, demasiado excelentes, lo cual esto motivaba, se hizo bajo el alineamiento del IMAX de Masí, Innovación, Desarrollo e Investigación. De hecho, eso es uno de los pilares fundamentales. También los he tomado para una tesis que estoy haciendo por el doctorado porque yo también estoy siendo candidato a doctor en la Universidad Benito Juárez. Entonces, de hecho, la tesis se llama implementar un método, un nuevo método para poder realizar las clases en las entidades de educación superior de manera lúdica, de manera innovadora. También aquí implementábamos una propuesta diferente una vez que los estudiantes reflexionaban y hacían las cosas, que era que a través de Cajú, a través de Quizle, a través de Quizlec, se hacían también. Y también hacíamos un documento con los estudiantes en los cuales ellos dejaban a través de las fórmulas, de formularios de Google Chrome, de Google Form, perdón, donde ellos venían y dejaban todas sus apreciaciones y hacíamos unas acciones de mejora porque en cada corta tenían que hacer eso. Entonces, esto les servía a los estudiantes para ellos hacer una autoevaluación de la primera actividad, la segunda y la tercera. Y al final, pues, me entregaban un libro que se llama el libro de evidencias en el cual los estudiantes venían y decían cómo había sido su experiencia, cómo le fueron las retroalimentaciones que recibieron y cómo fueron implementando sus acciones de mejora para poder llegar a dar el mensaje de manera diferente. Todo esto complementa, complementaba la actitud que debe tener el estudiante de hoy para que se enfrente no solo a la pandemia, sino a diferentes tipos de situaciones externas que le van a propiciar que las personas, pues, tienen que hacer algo diferente, tienen que no siempre seguir de la manera convencional. Qué bueno es que ahorita, ahorita les voy a mirar, les voy a mostrar algo y ustedes van a decir cómo una persona puede aprender de una forma distinta. También tenemos algo importante que luego al final, pues, de que las exposiciones me reúno con los estudiantes también y hago una autoevaluación de la actividad con ellos, al igual que la que hacen los estudiantes. Y luego se les pide el video, ellos me dan un permiso también para que yo les pueda, a ellos transmitir ese video por el canal de YouTube que se llama legislación tributaria UBA, ¿ya? Entonces, al momento de hacer toda esta serie de situaciones, pues, podemos, los estudiantes y yo, poder tener, pues, la oportunidad de que podamos compartir luego en la plataforma de SIDBI, podemos nosotros compartir esta información para que ellos después les sirva también de, de, para que puedan estudiar, para que puedan hacer sus cosas, ¿ya? Entonces, es interesante esta manera como, como se puede hacer esta información, ya no sé por qué está saliendo la, la diapositiva así con unas cosas raras, pero bueno. Entonces, la actividad, como le dije, los estudiantes se aplican a una encuesta para que ellos puedan ir evaluando esto y también me sirve a mí para que yo, más adelante, ¿qué hago con esta, con esta información? Luego, este, la comparto con los estudiantes de los otros semestres siguientes y así ellos pueden darse cuenta qué les falló a los otros estudiantes y qué les puede funcionar a ellos para que puedan también, pues, de otra manera tener su, su situación y no tener que, como, que fallar y no caer en esos mismos errores, como dicen por ahí, como la historia es, si no conoces los detalles, estás obligado a, a que la puedas volver a repetir. Entonces, les voy a mostrar algo, un video aquí que tengo de ellos, donde, donde ellos me, me hacen una, una actividad. Entonces, vamos a dejar de compartir esto para mostrarles qué es lo que hace, de verdad, mis alumnos, y ustedes dirán, y si les gusta o no les gusta lo que los compañeros hacen. ¿Están escuchando? ¿Se escucha el video? ¿Se puede ver? Sí, profesor. Ok, prepárense para ver. Y ahí salgo yo. Cuando yo lo vi, dije, ¿qué será lo que me cobran aquí? Perdóname, pero yo quiero saber qué es IVA, 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 IVA. ¿Qué es el IVA? Me lo cobran, pero yo no sé qué es IVA. Mamá, si te explícame de él, IVA, yo quiero comprar sin pagar, IVA, primero dímelo cómo es que es IVA. Dicen que lo exige la ley, IVA, IVA, IVA. Pero bueno, lo importante es que se hayan dado cuenta que es lo que en realidad vienen haciendo los estudiantes, que es lo más importante, porque de eso se trata, de que se den cuenta de que es algo diferente, es algo distinto, algo que ellos vienen haciendo, y de hecho ellos hasta le colocaron un nombre a esta forma de hacerlo en las clases temáticas, como ellos lo llaman, y de hecho este mismo video que ustedes ven aquí, los estudiantes lo compartimos con ellos en las diferentes semanas que se tienen y con eso estudian. De hecho esto genera unos productos que son, se hace el trabajo, se hace un cuestionario, se hace un glosario y se hace una presentación, pues por si acaso no funcionan estos medios informáticos muchas veces, a veces que de pronto no conecta o algo, entonces tenemos un plan B, que es las diapositivas, que no es lo que queremos, pero a veces pasa. Pero como se dan cuenta, yo también hago parte de esas actividades con ellos, ellos me invitan a los videos y yo aparezco con ellos, entonces es algo que siempre me ha gustado hacer con mis estudiantes, estar con ellos, compartir los escenarios, de hecho también hacemos otras actividades que salen del aula de clase, y no, muy bueno, esa es la propuesta que yo vine a dar en la tarde de hoy, que fue decirles que los estudiantes, de hecho en el canal de YouTube que se llama Legislación Tributaria UA, ellos también tienen la oportunidad de entrar, buscar información que ya se haya hecho de los otros semestres, coger a veces, de hecho esta canción era del 2016, estaba con un tema de lo que era el régimen común y simplificado, y como ya eso no está claro, que ya no está vigente, si no es responsable de IVA o no responsable de IVA, cogimos la canción y la remasterizamos y la cortamos y la volvimos a hacer, entonces de hecho eran un grupo de tres niñas nada más y necesitamos un hombre, y yo digo, bueno yo voy, y el domingo pasado hicimos este video, no tiene ni siete días de haberse realizado el video, y así también hay muchos otros que también pudimos implementar, están de aduanas, están, por culpa de la información exógena, me quitaron mi marido también, y hemos hecho muchísimas producciones en las cuales ellos se han divertido y las clases son muy amenas, a ellos les encanta ir a clases, les encanta ver qué va a pasar, dan sus meriendas, hacen rifas, UCB, dan hasta por ahí el último premio que se dio fue un mes de HBO, en fin, son cosas en las cuales ellos se motivan y la clase de legislación tributaria viene siendo una clase de diversión, tiene su nivel de complejidad, pero al igual que ellos dicen que la pasan muy bien aprendiendo de esta manera, entonces espero que para ustedes haya sido interesante la propuesta, está el canal de YouTube en el cual los estudiantes pues suben sus informaciones, utilizamos este medio también para repasar y estudiar en las diferentes, porque lo incrustamos en las diferentes semanas del SIDBI, y de hecho también cogemos esos videos a veces para hacer foros, también nos incrustamos en foros y se generan discusiones también con estos recursos de aprendizaje, entonces no quería en esta tarde haberle podido, haber podido pues estar presente ya, pero ustedes saben que ya la situación, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, muchas gracias profesor. Espero que haya sido de su agrado. Seguro que sí. No sé si de pronto hay un espacio para alguna pregunta, alguna situación, no sé. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario? Yo escuché que estaban preguntando cómo se llamaba el canal. El canal se llama Legislación Tributaria UA, Legislación Tributaria UA, ahí usted podrá ver al profesor así como me estaba viendo ahorita bailando el IVA, entonces también lo pueden ver. Listo profesor, muchísimas gracias por su trabajo. No, y a ti muchas gracias también por hoy dar esta gran oportunidad. Chau. Chau. La página bíblia. No, y a ti muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina